La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde en la radio, la primera. La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, La primera es la que ha puesto Sergio esta tarde, Vale mil pelas el disco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!